Amantes de la Hípica Nacional, en WQ Radio presentamos Resultados de carreras, destacados de la semana, entrevistas, pronósticos, sorteos y mucho más Hípica Nacional en WQ, el mundo en tus oídos Usted escucha Hípica Nacional en WQ Radio Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que se van a enganchar en Hípica Nacional por la 102.1 WQ Radio Hoy, lunes, lunes 16 de enero, lunes 16 de enero estamos iniciando un nuevo programa de Hípica Nacional Con los resultados, también tendremos nuestro segmento Los Destacados de la Semana e Hípica Internacional para más adelante Ocho carreras se realizaron ayer en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo El clásico Señorita con un muy buen final que más adelante pasaremos a comentar, a revisar Buenas noches para Juan Anderson y por supuesto para todos, todos los que están enganchados con nosotros Hola Mario Fabricio, muy buenas noches y también el muy buenas noches para todos los amantes de la Hípica que nos siguen Estamos aquí desde los estudios de WQ Radio 102.1 FM en Guayas A los que nos siguen en nuestras páginas, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos como Hípica Nacional Síganos en nuestro canal de YouTube, también Hípica Nacional Y así es, se llevó a cabo la segunda reunión de la temporada 2023 y considero que con mucho éxito Tuvimos muy bonitas carreras, buenos finales, la tarde de ayer, el clásico Señorita que se lo llevó per se Y así vamos a ir revisando una a una todas las competencias desarrolladas en nuestro Hipódromo el día domingo, el día de ayer Se llevaron al Poyón, se llevaron al PIC 6, bueno, buenos pagos aparecieron también en el Hipódromo la tarde de ayer Arriba de 7.000 dólares repartió el Poyón, el PIC 6 a varios boletos, 1.629, Mario Fabricio, ¿qué te parece? Bueno, se había salvado el PIC 6 en la semana anterior con Kravitz, pero esta vez 6 boletos, 6 boletos acertaron A los 6 puntos, exactamente 1.629 dólares con 55 centavos el reparto del PIC 6 a los 6 puntos Mientras que ya Juan indicó el Poyón, arriba de 7.000 dólares, 7.140 con 72 a los 8 puntos ¿Qué te parece Juan si vamos a revisar nuestros auspiciantes, los que hacen posible Hípica Nacional Que salga lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la típica nacional Stup AAA Ecuador, pasión por la vida Y ecoproducciones digitales, 22 años marcando la diferencia Bueno, algunos buenos repartos en la jornada Jornada interesante, como ya lo indicó Juan Anderson Castro Y sigue manteniendo Manuel González Jr. su efectividad Está peleando el primer lugar de la estadística en dos reuniones Mientras que José Montesa logró sus dos primeras victorias en el año Así que José, al igual que Manuel, que finalizaron esa estadística cabeza a cabeza Donde Manuel González pudo sacarle una carrera de ventaja Este año creo que desde el inicio se va a dar esta disputa, Juan Anderson Sí, es lo que pudimos observar y como dije al inicio, muy buenos finales Vimos a Montesa ganarse dos muy buenas carreras con Perse, con Viticoyoy Vimos ese gran final de Manuel González Jr. Así que desde que se inicia la temporada tenemos ya gran disputa Una disputa sana entre los yokis por el liderato de las estadísticas Vamos a ver qué ocurre semana a semana En el campo de los preparadores, Armando Roncancio logró cuatro victorias Y se coloca también ahí arriba junto a Hernando Díaz y a Pedro Maquilón Que también sacó un ganador, Pedro Maquilón y Hernando Díaz Tengo saludos de Ceci Tigrero desde la península de Santa Elena También del amigo Víctor Pino Víctor Pino nos está saludando Y desde la 18 Letamendi está el amigo Alex Iván Díaz Quintero Lo saludamos ayer en la tribuna al amigo Alex Iván Díaz Quintero Es grande la barra desde la 18 Letamendi Un abrazo grande para él y también para la gente de Bujo Histórico Por allí me comentaron que algunos de los boletitos acertados en el PIC 6 Fueron de los amigos de allá, del Bujo Histórico Así que felicidades para ellos Qué bien, qué bien para los amigos de Bujo Histórico Nuestros vecinos y también para los amigos de la Aurora Un fuerte abrazo Vamos a iniciar nuestro comentario acerca de lo que ocurrió ayer en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo Vamos con nuestro primer segmento Resultados de Carrera Bien, vamos a iniciar con la primera del programa Grato, grato comentar que Henry Morán logró el doctorado con Coco Toscano Carrera que vamos a ver inmediatamente Este es el partidor, primera carrera Enseguida Black is Black, corre a 6, Bravucón a 8 Mike King al centro y Principesa por dentro Faltan 450 para la meta Coco Toscano dominando un cuerpo de ventaja Mano a mano en el segundo lugar, tercero Monteroso a 4 cuerpos Giraron la última curva, Coco Toscano adelante con cuerpo y media ventaja En el segundo lugar, mano a mano en el tercer puesto Monteroso Cuarto Black is Black, faltando 200 para la meta Coco Toscano, cuerpo y media ventaja Pelea en el primer lugar, por el punto válido Está mano a mano y también Monteroso Coco Toscano adelante Mano a mano por el punto válido Por fuera Monteroso, luego Principesa En la antena Coco Toscano Gana Coco Toscano Y mano a mano da el punto válido Luego Monteroso enseguida Principesa, Black is Black Mike King, Bravucón Y así llegaron Al punto válido Luego Monteroso enseguida Bueno, por primera ocasión se corrió sobre pista Barrosa En esta temporada invernal Había llovido el sábado con mucha fuerza Por el sector del Hipódromo Nacional Miguel Salendivo Y repito, es grato comentar lo ocurrido con Henry Morán Que consiguió su victoria número 50 Con el ejemplar Coco Toscano Así que será profesional o fue profesional a partir de esa competencia Felicitamos reiteradamente a Henry Por ese logro Debutaron en el 2019 Octubre 6 del 2019 Exactamente Ahí está el retorno del ejemplar Coco Toscano Y ya tenemos dos aprendices Que se han convertido en profesionales El año anterior Josué Y ahora Henry Morán Que está acompañado por Harold Montero Instructor de los aprendices Y don Salomón Dumani El principal de la patrona Quien apoya fuertemente a Henry Morán En su carrera Como aprendiz Y ahora como profesional Juan Anderson Muy contento, muy contento Lo pudimos ver a Henry La tarde de ayer Y reiteramos Las felicitaciones para él Con éxito Llegó a su victoria número 50 Es ya un jinete profesional Lo hizo con este Coco Toscano Con quien la venía buscando El caballo venía teniendo problemas al partir De hecho yo creo que su partida ayer No fue al 100% Pero sin embargo en el lote Aparecía como superior Por el lado interior de la pista Henry se lo vio en un buen final Un buen desenvolvimiento en el sillín El defensor del estudio La patrona Lo recibió allí en el reje de vencedores Don Salomón Dumani Junto al instructor Harold Nazareno Ahí está Harold Montero Harold Montero Harold Montero Bueno estuvo también presente Su familia No podía faltar Henry junto a su madre Junto a su señora Además familiares Amigos también de la cuadra Repetimos Una gran felicitación para Henry Jinete profesional ya en nuestro medio Victoria número 50 Con Coco Toscano Que consiguió apenas Su segunda victoria En campaña de 21 salidas Marcó el tiempo De un minuto Dos segundos 18 centésimas Para la distancia del kilómetro El punto valio Ya indicó Fabricio Lo dio mano a mano Una de las recomendaciones De Ipica Nacional El 4 devolvió 5 dólares A ganador El tercer lugar Para el número 5 Monteros Y completó la trifecta El 2 Principesa Trifecta que pagó bien 53 dólares Con 70 centavos En la primera del programa Punto válido El nacional Mano a mano Ganaron varios ejemplares nacionales Nacidos en el alas Don Miguel Bueno mano a mano Bueno en todo caso Dio el punto válido Dio el punto válido El número 4 Mano a mano Vamos a pasar a la segunda del programa O tienes algo más Juan Bueno terminar acotando Que la tarde de ayer El pollón jugó 6.915 dólares Como en las últimas reuniones Se viene jugando fuerte El pollón Y también por ello Ese excelente reparto A los 8 puntos Bueno algo que se me pasaba No recuerdo el nombre Del ejemplar con el que ganó Su primera carrera Henry Morán No sé si te lo comentó a ti No me lo comentó exactamente Y quedó como tarea pendiente Porque también estaba un poco En duda él Y era entendible Los nervios en ese momento Mezclados con la algarabía De haber logrado su victoria Número 50 Y está como tarea El día miércoles Lo estaremos comentando Muy bien William Ramírez Está con nosotros Saludando también A Héctor Yagual Saludos para Héctor Yagual Vamos con la segunda Del programa Prevenimos a producción Segunda de la tarde Inicio de cuádruple especial Siete ejemplares Estuvieron en esta carrera La partida Con la velocidad extreme De TV Cable Luce adelante Samoset Pero ella domina Galaxy Saca medio cuerpo De ventaja En el tercer lugar Preferida Cuatro cuerpos Enseguida Viene por fuera Mágico Domingo Por dentro Lukaku El infierno Corre a ocho cuerpos En el último lugar Aspirezca A quince largos Faltan para la meta 650 Galaxy adelante Preferida cerca Un cuerpo En el tercer lugar Por fuera Mágico Domingo A dos cuerpos y medio Enseguida Samoset A seis largos Lukaku Corre a nueve cuerpos Por fuera Mejorando Aspirezca También está junto Al infierno Se aprestan a girar La última curva Galaxy adelante Un cuerpo de ventaja Preferida Que viene por fuera Faltando 300 Para la meta Dominó Preferida Cuerpo y medio Ventaja Galaxy En el segundo lugar Tercero Mágico Domingo En el cuarto puesto Por dentro Lukaku Faltan para la meta 120 Preferida Cinco cuerpos de ventaja En el segundo lugar Mágico Domingo Junto a Lukaku Preferida Sola Primera preferida Número seis Enseguida Lukaku Luego al infierno Aspirezca Mágico Domingo Samoset Galaxy Y así llegaron La tordilla preferida Ganó como quiso La segunda Del programa Con labor De Luis Hurtado Saliendo de una mala Racha Lucho Bien por él Logró la victoria Con la del Chipipe Nacía en el aras Don Miguel Preparada por Armando Roncancio La hija Precursor Logró su quinta Victoria En dieciocho Presentaciones Sacó más De cinco cuerpos A Lukaku Número uno Que apareció al final En una pista Barrosa Preferida Se enfianció Muy bien Corrió muy bien Sobre pista Barrosa La tordilla Preferida Número seis Y el tercer lugar Para el número cinco El infierno Que venía corriendo Un poco al fondo Juan Se mandó a cambiar Preferida nuevamente Ya había triunfado En el kilómetro A Siempre Contigo A Kadir Y bueno Corrió cerca De Galaxy Que fue la puntera Allí las imágenes En el recinto De ganadores Con los principales Del Estuchipipe Preferida Cinco cuerpos Un cuarto Le sacó a Lukaku Tercer lugar Para el infierno A seis cuerpos y medio Un minuto Un segundo Veintiséis centésimas El tiempo Para mil metros No cabe duda Que la cancha Tuvo mucho que ver Mejoraron los tiempos Así es Cuando llueve La pista Se pone un poco Más liviana Y tuvimos Buenos registros En la tarde de ayer Luis Hurtado Conoce muchísimo A esta yegua Del Estuchipipe Un eje precursor Y Blue Silver Nací en el aras Don Miguel Pues es la cuarta vez Que la lleva la victoria Cuatro de sus cinco Triunfos Han sido con Luis Hurtado Así que es una engreída También De Luchito Hurtado La tordilla Que prepara Armando Roncancio Abonó Tres dólares Con diez centavos A ganador Y a esta instancia La dupleta Estaba abonando Treinta y siete dólares Eso indicaba Que Habían varios boletos Del pollón Abajo Ya luego De que había ganado O había dado El punto válido Mano a mano En la primera Y preferida Triunfando En la segunda Que se inició La cuádruple En esta competencia No me haga acuerdo No me haga acuerdo Bueno Vamos a la tercera Del programa Se inició El PIC 6 Con un muy buen Acumulado ¿Cuánto jugó El PIC 6 Juan? Ocho mil Setecientos tres dólares El PIC 6 Ocho mil Setecientos tres dólares Jugó el PIC 6 La victoria fue para Karaoke También en el kilómetro Vamos a revisar Esta competencia Se da la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Es muy pareja Salió Cadir Adelante A su lado Vichenza Cabeza Miavel En el tercer lugar Movido Karaoke Ya se ubica tercero Por dentro Está Beginning Por fuera Viene apareciendo Danzig de oro Enseguida Bala Laika Han dejado en el último lugar A Beso Forever Vichenza domina Saca dos cuerpos Tres cuerpos de ventaja Cadir Viene en el segundo lugar En el tercer puesto Por dentro Está Karaoke A medio cuerpo de Cadir En el cuarto lugar Miavel A Beginning Corre a diez largos Enseguida Danzig de oro Bala Laika En el último lugar Beso Forever Girando la última curva Vichenza Adelante Por dentro Karaoke Amenaza dos cuerpos En el tercer lugar Cadir A cuatro cuerpos Vichenza Adelante Con fuerza Karaoke Por dentro Está un cuerpo En el tercer lugar Cadir Faltando doscientos Karaoke Dominando Cuerpo y medio Ventaja Cadir En el segundo lugar Último ciento veinte De carrera Karaoke Adelante Cadir A cuerpo y medio Karaoke Se defiende Cuerpo y medio Dos cuerpos Segundo Cadir Primero Karaoke Luego Cadir Vichenza Junto a Beginning Mia Bella Danzig De oro Bala Laika Beso Forever Y así llegaron Una buena victoria Para Karaoke El nacional Del David y Daniel Nacido en el aras Don Miguel Llevado por Manuel González Junior Apenas partió Manuel trató De ubicarlo Por dentro Lo consiguió A la altura De los setecientos Y por ahí Se vino Para comenzar A acercarse A los punteros Vichenza Fue la líder Cadir Persiguiendo A Vichenza Pero en los metros Finales El preparado Por el nacional Pedro Maquilón Fue más fuerte Que el resto Karaoke Ganó muy bien Ahí podemos ver Las tomas Interesantes De producción Donde Karaoke Logra superar Por más de dos cuerpos El número ocho Karaoke Al número siete Cadir Ahí está el ganador Con Manuel González Junior Tercera victoria En el año Para Manuel Pedro Maquilón Quinto triunfo El David y Daniel En su primera De este Veinte-veintitrés Juan Bueno Siempre destaco mucho Yo las actuaciones De los yoke Y esta no No es la excepción Una gran conducción De Manuel Dejó que los punteros Hagan el gasto Salieron a pelear Vichenza Junto a El ejemplar Cadir Y él vino Atrás de ellos A pesar de que Karaoke Partió por el cajón Número ocho Al girar la curva Buscó los palos Por donde mejor corre Y ya sabemos El estilo El rigor De Manuel González Junior Salió a flote En el sillín Del hijo de precursor Y kaleoscopio Sky Que registró El tiempo De un minuto Un segundo Cuarenta y cinco centésimas Para el kilómetro Abonando cinco dólares Con ochenta centavos A ganador Así es Y la trifecta Juan pagó bien Pagó setenta y dos Con cuarenta La fórmula Ocho siete cinco Cuarto remató Beginning El número dos Un poquito tarde Siete cuerpos Un cuarto Llegó a mínima De Vicenza Y si había destacado Que la dupleta Estaba pagando bien No apareció Fórmula de triple Directa Ocho con sesenta A los dos puntos Indicar que la partida Tuvo algún problema La número uno Beso Forever Tuvo algún Un pequeño choque Con Beginning Creo que No fue Fue algo casual Realmente Cuando Beginning Al momento de partir Se cargó un poquito Casi rueda Casi rueda Un pequeño susto Para Luis Hurtado No pasó a mayores No pasó a mayores Quiero enviar un saludo Para la familia Pinto Campos Que está sintonizando Hípica Nacional Un abrazo grande Para ellos Bien Ahora vamos a la cuarta Del programa Con el final De la canjeable Número uno Llegaban apenas Tres boletos En la canjeable Juan Anderson Para la cuarta Con ocho participantes Muchos rápidos En esta carrera Sobre la distancia De mil metros Vamos a pasar A revisar Esta competencia Se da la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Y el magnífico Y Carlos Seattle En los últimos lugares Y toma la delantera Romance Ha sacado un cuerpo De ventaja A Kuntur En el tercer lugar Mayor Capizando el segundo lugar Curly está cuarta Queda a cuatro cuerpos Enseguida A Becesar A siete largos Por dentro Teriyaki Por fuera Carlos Seattle E el magnífico Mallorca domina Cuando faltan Seiscientos Para la meta Cabeza Kuntur Que entra a dominar También Mallorca segunda Medio cuerpo Romance En el tercer lugar Por dentro A tres cuerpos Por fuera Está Curly Por dentro A Becesar Corre a diez largos Van a girar La última curva Kuntur adelante Con tres cuerpos De ventaja Mallorca viene En el segundo lugar Tercera Romance Faltando para la meta Doscientos cincuenta Kuntur adelante A tres cuerpos Mallorca Por dentro A Becesar Faltan ciento ochenta Para la meta Kuntur adelante Por dentro Está Becesar Último cien de carrera Kuntur Tres cuerpos El ejemplar del Mariza Con Gustavo Luque Gustavo lleva algunas victorias Con el ejemplar Kuntur Que prepara Hernando Díaz Corrió de tercero Ya a mitad del trayecto Estaba en la delantera Sacó varios cuerpos De ventaja Superando una rápida Como lo es Mallorca Y luego al final Se acercó algo A Becesar El número tres Le faltó distancia Al de tres patines Ganó muy bien Kuntur ¿Cuántas tiene Kuntur Ya en su campaña Acá en el Ecuador Juan? Son seis Seis victorias de Kuntur En la tercera con Gustavo Entra Luque Entra Muy bien Gustavo Luque Lo tendremos al final Del programa A Gustavo Luque Junto a Manuel González Junior Ganó el cuatro Kuntur Segunda ubicación Para el número tres A Becesar Luego remató Mallorca Un poquito abierta La número ocho Terminó de favorita En el juego Ganador Mallorca Tal vez la pista La rapidez de Mallorca La daban como Una de las elegidas Por el público Remató en el tercer lugar A seis Un cuarto Y finalizó Cuarta La número dos Romance A seis Y medio Un boleto Acertó La cuádruple Canjeable Al primer lugar También un boleto Al segundo puesto El reparto Al primer lugar Mil noventa y siete Dólares Mil noventa y siete Dólares Al primero Trescientos sesenta y cinco Con sesenta y nueve Al segundo lugar Con el tres A Becesar Quizás una trifecta Indicada Cuatro Tres ocho Para la cuarta carrera Que abonó Veintidós dólares Con noventa centavos Ya indicaste Buen registro De Kuntur Que no tuvo inconveniente Con el peso De los cincuenta y siete Kilos Un minuto Cero segundos Ochenta y cinco Centésimas El parcial de la carrera Fue de veintitrés Segundos Veintitrés Centésimas Gran victoria De Kuntur Muy desenvuelto En los tramos finales Ganó Cómodamente Tiempo Minuto Ochenta y cinco Centésimas Para el kilómetro No corrió bien Curly Llegó a quince cuerpos Curly estaba cerca En las primeras distancias Y luego fue Rezagándose La número seis Curly en esta carrera Vamos a pasar a la quinta Quinta del programa Juan Anderson Sobre distancia A mil doscientos metros Prueba por invitación Ejemplares ganadores De una carrera Fueron ocho Los que participaron Esta quinta De la tarde Aquí vamos Con esta carrera Se da la partida Con la velocidad De extreme De TV Cable Picó mal Big Daddy Y al centro De la cancha Run Road Sale a comandar En el segundo lugar A la balanda Gringa Por fuera Spicy Pepper Enseguida Three Dog Night Por fuera Pasionales Más atrás No Swap En los últimos lugares Gallo Ronco Y Big Daddy El post indica Que son los últimos Ochocientos De carrera Run Road En el tercer lugar A la baranda Corre Gringa Tres cuerpos A tres y medio Three Dog Night Por fuera Pasionales A su lado No Swap En el último lugar Gallo Ronco Junto a Big Daddy El post indica Que son los últimos Quinientos de carrera Sigue en la delantera Run Road Cuerpo y medio ventaja Spicy Pepper Por fuera En el segundo lugar Tercera a la baranda Gringa Luego Pasionales Asomaron En el derecho final Al centro de la cancha Run Road Adelante Asoma Por dentro Gringa En el tercer lugar Spicy Pepper Cuarto Pasionales Faltan doscientos Run Road Por dentro Gringa Uno Tercero Pasionales Último 120 Sigue al frente Run Road Segundo Por fuera Pasionales Por dentro Gringa Run Road Pasionales Spicy Pepper Big Daddy Big Daddy Big Daddy Así llegaron Intentando ganar Cubrió la distancia 62 Salió victorios Quizás creímos Defendió Se jugaron Sorte para regresar Inmuni En App Store Y Google Play El bienestar De la gente Se siente Alcaldía De Guayaquil Autorización Número 608 Con el auspicio De Stub 3 Patines 45 años Aportando el crecimiento De la Ípica Nacional Stub AAA Ecuador Pasión por la Ípica Y Ecuaproducciones Digital 22 años Marcando la diferencia De regreso De regreso en Ípica Nacional Vamos a presentar Vamos a presentar A nuestros auspiciantes Quienes hacen posible Este programa Todos Lunes Miércoles Viernes A partir de las 20 horas Por La 102.1 WQ Radio Nuestros auspiciantes Con el auspicio De Stub 3 Patines 45 años Aportando el crecimiento De la Ípica Nacional Stub AAA Ecuador Pasión por la Ípica Y Ecuaproducciones Digital 22 años Marcando la diferencia Y en nuestras redes sociales Con 57 kilos Producción me confirma Estamos listos Vamos A revisar Lo que fue La sexta El clásico Señorita Y comanda Antillas Saca un cuerpo de ventaja Sobregalenca En el tercer lugar Perse por dentro Se va a colocar a cabeza Y dominar la prueba En el cuarto puesto Viene corriendo Red Velvet Por dentro Enseguida María Nomás Luego está Princesa Egipcia También por dentro Por fuera Policía En el último lugar Granada Gerd Faltan para la meta 850 Perse adelante Con un cuerpo de ventaja Antillas Corre en el segundo lugar Tercera Galenca A cinco cuerpos Por fuera está María Nomás Enseguida Red Velvet Avanzando Princesa Egipcia Luego está Policía En el último lugar Granada Gerd Faltan 600 Para la meta Perse adelante A cabeza Antillas Galenca Corre cerca A dos y medio Enseguida Policía Más de 10 cuerpos Por fuera Por dentro Princesa Egipcia Que trata de acortar Van a girar La última curva Dominando Perse Medio cuerpo de ventaja Antillas está en el segundo lugar Y con fuerza Galenca por fuera Faltan para la meta 250 Galenca por fuera Por dentro Perse Faltan 200 Perse domina Galenca está a medio cuerpo Tercera Antillas En el cuarto lugar María Nomás Faltando para la meta 100 Perse adelante Cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar Galenca Perse adelante Dos cuerpos Perse Dos cuerpos de ventaja Primero en el clásico Señorita Perse Luego remata Galenca María Nomás Granada La primera Princesa Egipcia Policía Antillas Red Velvet Y así llegaron Y así llegaron Bueno había quedado A unos tres cuerpos De las punteras Perse No fue No fue La ligera De esta carrera En cambio Antillas Y Galenca Pudieron tomar Pudieron tomar Las posiciones De vanguardia Pero rápidamente José Montesa Y aprovechando el lado interior De la cancha La colocó muy cerca De Antillas A medio cuerpo Y luego pasó a dominar La carrera A 300 De haberse dado La partida Creo que fue un detalle Importante Ver a Perse En punta Tempranamente Porque aquí Pudo administrar Muy bien Las energías El átigo peruano José Montesa Que a propósito No ha perdido Con ella No ha perdido Con Perse Dos de dos Tiene José Montesa Con la pupila Del Pampa Ahí está La primera fotografía De la tarde Para la cuadra Del Pampa Del señor Carlos Riesco A quien tendremos Más adelante Armando Roncancio Presentando a la ganadora Y está el principal Del hipódromo Ingeniero Santiago Junto al doctor Franklin Iñegues También la cuadra Del tres patines Acompañando Al ingeniero Tony Saman Santiago Julio Giancarlo Marnati Premiando a Carlos Riesco Por el triunfo De Perse Victoria clásica Para el Pampa En la sexta Del programa Y ratificó Perse Por algo fue elegida La mejor Yegua Del año anterior En el caso De las Importadas Perse Ganando El clásico Señorita Se recordó A señorita Y de muy buena forma Una gran victoria De Perse Tú acotaste Quizás no fue tan rápida En los primeros saltos Antillas Y Galenca Salieron al frente Apenas se abrieron Las gateras Pero la velocidad De esta De esta yegua Se dieron a notar De forma inmediata Porque yo revisé La toma frontal Y a voluntad La yegua Salió rápidamente A buscar la punta Y bueno Luego se lució El chato Montesa Realmente fue así En la curva De los 600 Afirmó a la yegua Le dio un respiro Girando la última curva Estaban cerca Especialmente La tordilla Galenca Sin embargo José hizo correr Y la yegua Le respondió Porque terminó Corriendo fuerte Para ganarse así Su primer clásico Perse La del Pampa Una yegua Peruana De 5 años Elevó a 5 Sus triunfos En 7 salidas Envidiable campaña La de esta yegua Que prepara Armando Roncancio Y necesitó De 1 minuto 20 segundos 63 centésimas Para la distancia De 1300 metros A cuerpo 3 cuartos Llegó Galenca La del Futre Mariano Mas También del Futre Llegó a 4 cuerpos Y la tercera ubicación Para efectos De trifectas Granada Girl Si venía corriendo Al fondo Granada Girl Remató a 7 cuerpos Y medio Indicar que Perse Llegó 57 kilos En esta carrera Aportó 57 kilos Que deje de pensar Bastante en el lodo Bueno El quinto lugar De la carrera Fue para Princesa Egipcia Número 6 A 7 cuerpos 3 cuartos Sexta Policía La número 7 A 9 y medio Luego Antillas La número 5 A 10 cuerpos Que estuvo Hasta los últimos 300 Y en el último lugar Red Velvet Llegó a más de 30 cuerpos En su debut La número 3 Habrá que esperarla A la pupila De Abelardo Escobar 37 dólares Devolvió La trifecta De esta sexta Del programa 134 boletos Salvó Perse Número 2 En La canjeable Fue favorita Del público La número 2 Así es Quedó fuera de la trifecta Princesa Egipcia A quien el público Eligió como favorita En la canjeable Perse fue favorita En el juego ganador Princesa Egipcia Lo fue en la cuádruple Canjeable Quedó fuera de la trifecta Y bueno Y en de Comerio Fabricio 37 dólares El reparto El reparto 134 boletos Sobre distancia Sobre distancia De 1200 metros 5 ejemplares Pero aquí hubo un buen Reparto de trifecta Corriendo 5 Vamos a ver la séptima Y escucharla Por supuesto Se da la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Hay un lote Bastante compacto Viene destacando Al centro Vitico Y hoy Por dentro A cabeza Alaf En el tercer lugar Al centro Enemizado Cuartos Cravitz Apenas a cuerpo Y medio Los punteros En el último lugar Resiliente A 5 cuerpos El post indica Que son los últimos 800 de carrera Alaf Por dentro Enemizado Por fuera Que domina la prueba Tercero quedó Vitico Y hoy A 2 cuerpos A 2 y medio Por fuera Viene corriendo Cravitz En el último lugar Resiliente Faltan 600 Enemizado Con Yandri Barra adelante Vitico Y hoy Con Montesa Corren en el segundo lugar A 4 cuerpos Por fuera Cravitz Con Josué Mora Por dentro Alaf Con Gustavo Luque En el último lugar Resiliente Con Manuel González Junior Van a girar La última curva Enemizado Adelante Trae 4 cuerpos Ventaja En el segundo lugar Vitico Y hoy Por dentro Alaf Luego Cravitz Faltan 200 Enemizado Se defiende 3 cuerpos Segundo Vitico Y hoy En el tercer lugar Alaf Luego Cravitz Faltan 120 Enemizado A 2 cuerpos Vitico Y hoy Tercero Alaf Enemizado Vitico Y hoy Por fuera Por fuera Vitico Y hoy Por dentro Enemizado Vitico Y hoy Pasó de largo Ganó el 3 Segundo Enemizado Enseguida Cravitz Junto Alaf Último Resiliente Y así Llegaron Que buen final Vitico Y hoy En el Ecuador El número 3 1 y 2 Del Pampa Con Enemizado Número 2 En esta sépima Del programa Juan Anderson Fue muy buena La estrategia No hay duda Fue muy buena La estrategia De la cuadra Del Pampa Salir a pelearle La delantera Al caballo Alaf Del Italia Sabemos que este caballo Alaf Cuando toma la punta Se crece Cuando lo dejan correr Solo se crece Y bueno Muy buena La estrategia Repito De los caballos Del Pampa Primero Vitico Y hoy Luego Enemizado Pelearle la delantera Sabiendo que Vitico Y hoy Corre fuerte En los tramos finales Lo habíamos dicho Antes de la carrera Son notorios Los progresos De este caballo argentino Que ya bien remarcaste Mario Fabricio Corren bien en el lodo Corren bien en el barro Y acá La gran demostración De un ejemplo vivo El de Vitico Y hoy Caballo argentino De 5 años Que elevó a 2 Sus victorias En 6 salidas Otra alegría Para la cuadra Del Pampa José Montesa Doblete En ese momento Ya en la tarde Había ganado Con Percer Clásico Ganaba con Vitico Y hoy Y con ambos Ejemplares Se mantiene Invicto El Chato Montesa 1 minuto 14 segundos 3 sesentésimas El registro De Vitico Y hoy Para los 1200 metros Abonó 4 dólares Con 40 A ganador El 3 Y el mejor reparto De trifecta En la tarde 3, 2, 4 La fórmula Quedó fuera Del marcador Alap Pagó 113 dólares Esta trifecta La 4 WB Especial Se fue La 4 WB Un solo boleto A los 4 puntos Si 366 dólares Con 90 centavos Tendremos un pequeño acumulado De 91 dólares Con 70 Para la próxima reunión Y del primero Al cuarto Juan La separación Fue de 2 cuerpos 3 cuartos 3 cuartos Alap Que remató En el cuarto lugar El número 1 2 cuerpos 3 cuartos Del ganador Vitico Y hoy Buena carrera También de Kravitz Que estuvo ahí Insistiendo En los metros finales Habrá que verlo En un próximo compromiso Y como hay que ver También a resiliente Que no llegó bien El número 5 Más de 16 cuerpos En lote fuerte Le tocó correr A resiliente ¿Qué tenemos? Saludos por acá Para nuestro compañero César Calderón Luque Nos está saludando También el jockey ecuatoriano Cristófer Manuel González Y casa Y no puedo dejar de saludar A mi amigo Giovanni Sedeño Un fuerte abrazo para él Bueno El turno al bate Para el pelusa Será el miércoles El miércoles Con su información Muy didáctica Saludando Al clasiquero Que también está Con nosotros Vamos a pasar A la octava y última De la jornada Mucho interés Llegaba el ejemplar Mahalo Hawái Número 3 Con un solo boleto En el pollón Dos boletos Para la llave 1 De Matloff Y Brickle Dos boletos También para el número 5 Asmar Y en el pick 6 Tenían 5 boletos La llave 1 6 boletos El 3 Mahalo Hawái Y 5 boletos El número 5 Asmar Los favoritos Tenían boletos En ambas jugadas El pollón Y el pick 6 Vamos con la octava Y última De la tarde Se da la partida Tercero Asmar En el cuarto lugar Madloff Pasando por fuera Por dentro quedó Mahalo Hawái A 5 cuerpos A 7 Mustafa En el último lugar Mohamed Son los últimos 600 Taquito Un adelante Dos cuerpos Brickle Siempre segundo En el tercer lugar Encontrando paso Mahalo Hawái Abierto Asmar Luego Madloff Madloff En los últimos lugares Afuera Afuera Mahalo Hawái Segunda Madloff Luego Brickle Mohamed Taquito Un Asmar Último Mustafa Y así Llegaron Otro gran final De la tarde Y la ganó Muy bien José Jurado Con Mahalo Hawái Número 3 El del Chuya Vida Para el preparador Jorge López Se le sacó Una pequeña Diferencia A Matt Love De la llave 1 Que venía atropellando Los dos venían Con mucha fuerza Por dentro El ejemplar Matt Love Y por fuera Mahalo Hawái Una carrera Vibrante En los últimos tramos José Jurado Consiguiendo su primera Victoria En el año Y esa persona Que tenía el boleto Del pollón Cómo habrá sufrido Cómo habrá sufrido En cambio La llave 1 Por Matt Love Dos boletos En el caso De haber ganado Pero el triunfo Fue para el número 3 ¿Cuántas victorias Tiene ya Mahalo Hawái? Son 10 10 en 65 Presentaciones Un ejemplar De 8 años Mahalo Hawái Lo habíamos dicho La monta Estaba garantizada En el siguiente Ejemplar Del Chuya Vida Pero no 8 años Así es Salía número 65 Para él El pupilo De Jorge López Necesitó De un minuto 14 segundos 98 centésimas Para cubrir La distancia De 1200 metros Un ganador En el pollón 6 boletos En el pick 6 Vamos a repetir Los repartos 1629 Devolvió El pick 6 Mientras que El pollón A ese único Boleto Devolvió 7.140 dólares Se juega Bastante también El triple Número 2 Mario Fabricio Arriba de 400 dólares Se jugó En el triple En la sexta competencia Y hubieron Ganadores Que estaban ahí Entre los favoritos En el caso De Perse El caso De Vitico Y hoy Y este caballo Majalos Hawaii Un triple Que pagó 46 dólares Con 30 centavos Y para los que Desquitaron Con la dupleta 10 con 30 10 con 30 Con la fórmula 3-3 Y como siempre La cuádruple canjeable También Dando buenos repartos Al primer lugar Con Majalos Hawaii Pagó 271 dólares Con 76 Y al segundo lugar Con la llave 1 De Matelof 144 Con 94 Centavos Buena carrera De Brickel Mejoró mucho Brickel Habrá que verlo En la próxima Y si la pista Está en esas mismas condiciones O con Brickel Y Taquito Boom Peleando también Hasta el final Si el cuarto lugar En la carrera Para efectos De trifectas Fue para el número 4 Mohamed Que ahí en la meta Le quitó Esa posición A Taquito Boom Que también Hice una muy buena carrera Así es Destacarlo de Brickel Anotarlo para Las próximas Competiciones Al tordillo Del David Daniel Bueno y ya Producción está Lista Con Los destacados De la La semana Destacados De la semana Bueno vamos a pasar A revisar Lo que conversaron Nuestro productor Pedro Matobella Con el señor Carlos Riesco Propietario de Perse También de Viticoyoy Fue doblete Para el Estud Pampa Nos encontramos Nos encontramos Con el señor Carlos Alfonso Riesco Por favor Dénos unas palabras De lo que fue Vivir este espectáculo De clásico Señorita Ah no Excelente No te puedo No te puedo Describir Aparte La ansiedad Que genera cada carrera Y arrancar el 2023 De esta manera Pucha Y con este clásico Es súper importante Para todos La verdad Que es un honor Y nada Más que feliz Motivado Para el siguiente domingo Venir con la misma Intención De ganar Sí Obviamente Como siempre Pero este Este hito Es increíble Así que Felices ¿Tiene algún Conocimiento De lo que De lo que Amerita El clásico Señorita Para un hípico Como usted Por favor Unas palabras De ello No A ver La verdad Que Que Nada Que sé Que para el hipódromo Acordate Que yo soy argentino O sea No tengo tanta Historia En Ecuador Pero Sí sé Lo que representa Lo que representa El caballo La yegua Y Y lo que fue Para Ecuador Y para la hípica Ecuatoriana Incluso hubo Una Un evento Para el clásico De Caribe Para Señorita Eso resalta Aún más Esta victoria Sí Recientemente Entró al cuadro De honor Del clásico De Caribe Hace pocos meses Y La verdad Que es un honor Para Ecuador Y haber ganado La carrera Ahora La verdad Que es un orgullo Así que Contentos Fue Carlos Alfonso Riesgo Y su entrevistador Pedro Matovelle Para Hípica Nacional Muchas gracias Gracias Nos encontramos Con el señor Esas fueron las palabras Del señor Carlos Riesgo Principal del Estud Pampa Exitoso Estuda El año pasado Debutaron Y ya tienen Algunas victorias Perse Le da este triunfo clásico En una competencia Que es muy importante Ya que se recuerda A Señorita Vamos a pasar A revisar Lo que se conversó Con Henry Morán Ya indicamos Al inicio del programa Se doctoró Henry Logrando su victoria Número 50 Con el difícil Coco Toscano Lo sacó ganador Y Henry Se llevó El profesionalismo Estoy con Henry Morán Jockey ecuatoriano Que acaba de conseguir Su victoria Número 50 Y se convierte Ya en un jinete Profesional En este hipódromo Nacional Miguel Salendibio Henry Una difícil carrera Desde tu debut Allí en el año 2019 Hoy consigues Tan anhelado sueño Te felicitamos Sí Primeramente Gracias a Dios Por ayudarme A cumplir un sueño más Y a seguir trabajando Y gracias también A Don Salomón Que siempre me ha apoyado Y gracias a Dios Pude lograr Esta prueba Tan grande La habían peleado Bastante También con Coco Toscano Un caballo Que venía presentando Problemas en el partido Oro Hoy salió con el grupo Y se mandó a cambiar Sí Era un caballo Es un caballo superior O sea que tenía problemas En la partida Y por eso Estábamos perdiendo Las carreras Dejaba todo en la partida Pero hoy día Gracias a Dios Partimos ahí en el grupo Y pudimos lograr Granada ¿A quién dedicas A esta victoria A este logro También de la victoria Número 50 Y ser ya un Jockey profesional? Se la dedico A mi hermano Que sé que el cielo Me está lleno Gracias por la entrevista Gracias por la entrevista Henry A seguir sumando A seguir ganando En esta nueva temporada Sí, a seguir trabajando Día a día Para lograr ser mejor Estoy con Henry Morán Bien está Henry Morán Logró El ansiado doctorado Creo que tenemos también Gráficas con José Montesa No sé si Podemos colocar las gráficas Con José Montesa Pedro El ganador de dos carreras Las dos del Pampa José Montesa Con Vitico Joy Y antes con Perse José inició también Triunfando ya en el año Dos victorias Les recordamos que José Peleó la estadística Junto a Manuel González Jr Y si tenemos la gráfica Será interesante Ahí están las gráficas Del Chato Montesa Después de ganar Esa carrera con Perse El Pampa Ya indicamos Invicto con Perse Invicto con Vitico Joy Y por supuesto José Montesa Fue uno de los destacados De la jornada de ayer Otro destacado Que por supuesto Hay que mencionar El Aras Don Miguel Mario Fabricio Tres primeros Tres segundos Tengo registrados Para el Aras Don Miguel La tarde de ayer Ganaron con Preferida Con Caraboque Con Run Road Fue Placé Mano a Mano Cadir Y Lukaku Así que también En la lista de destacados El Aras Don Miguel Recordar Armando Roncancio Con cuatro victorias Cuatro victorias Para Armando Roncancio Sus primeros triunfos En la temporada Los logró El domingo Y vamos a cerrar Este segmento De destacados De la semana Con Manuel González Jr. Y Gustavo Luque Conversamos con ellos Al final de la jornada Me encuentro con Dos yockeys Ganadores hoy A mi derecha Manuel González Jr. El líder Y a mi izquierda Gustavo Luque Que obtuvo su primera victoria Vamos primero con Manuel Logró un buen triunfo Con Caraboque Lo llevaste muy bien Por dentro A pesar de picar Por el cajón número 8 Apareció por dentro Caraboque Y este es el plan Que tiene una novela De trajas interesante Porque por poco muere Y lo sacaste victorioso hoy Si, no tuvo problemas En la partida Buscamos espacios rápidos En los palos Un caballo que le gusta Es palero Le gustan los palos Y no tuvo problemas En la cancha Porque la cancha Estuvo muy barrosa Entonces se metió nomás Y avanzó A lo que yo lo llevé Él comenzó a avanzar Y salimos victoriosos Bien Al final pudiste Obtener Una segunda victoria Pero más a los Hawaii Estuvo ahí En la raya Quitándote el triunfo Con Matlock Si, una carrera muy bonita Hubiera querido ganar Pero bueno Así es una carrera Se pierde y se gana Y esperemos por la próxima Poder ganar Bueno Inicias muy bien el año Estás con tres victorias Manuel Si, así empezamos todos Recién esto empieza Y esperemos de largo Todavía para seguir La carrera Bien, así es Esto recién empieza Ahora voy con Gustavo Luque Que hoy obtuvo Su primera victoria en el año Lo hiciste con Cuntur Y lo hizo muy bien Este caballo Si, buenas tardes Fabricio Si, es un caballo Que ya lo conozco Que es bien ligero Que tiene un remate Cortito Nomás Que hay que saberlo Esperar hasta el final Y me respondió el caballito Bien Ya lo has llevado En algunas ocasiones Al triunfo A Cuntur Del Marisa Si, siempre es un caballo Que es ligerito Y si El corre De menos a más Poco a poco Él solito Te va pidiendo Bien En la prueba clásica Tuviste a princesa egipcia ¿No tuvo suerte hoy? Si, como que no No corrió Como esperamos No, no Estuvo parejona Nomás la llevo Quiero que envíen un fuerte saludo A la gente Hípica nacional Voy con Manuel Un saludo Para la gente Hípica nacional Y sigan en sintonía Y con Gustavo Luque Un saludo Para toda la gente Hípica nacional Y que nos sigan Que todos los domingos Estamos aquí En el pueblo Con dos profesionales De nuestra hípica Manuel González Junior Y con Gustavo Luque Gracias a los dos Por esta entrevista Y espero que nos inviten A la radio también Ahí está El mensaje Gracias a los dos Por esta entrevista Y espero que nos inviten A la radio también Ahí está El mensaje Manuel González Bueno, ese fue el mensaje De Manuel González Esperamos que estar Con ellos En algún momento Con los profesionales Que hacen el espectáculo Los días de carrera Y por supuesto Trabajan fuerte Antes de la jornada Juan Eso de trabajar fuerte Me consta Tanto en el caso de Manuel Que muy tempranito Está en el hipódromo Ejercitando ya Los ejemplares Y también de Gustavo Luque ¿Por qué no? A Gustavo Que lo veo trotar Bastante Días previos a la carrera Preparándose Trabajándose Trabajando en el peso Así que Las felicitaciones Para ellos Lograron ganar A la tarde de ayer Manuel con Caraboque Por segunda vez Lo lleva A la victoria Y Kuntur Con Gustavo Gustavo y Kuntur Han ganado En tres oportunidades Muy activos En sus redes sociales Los dos yokis Eso sí, también Tanto Gustavo Como Manuel González Son activos Desde muy temprano En sus redes sociales Felicitamos A los yokis Ganadores De ayer Domingo Bueno Vamos A nuestro Siguiente segmento Prevenimos A producción Pedro Hípica Internacional Hípica Internacional Bueno, en Hípica Internacional Vamos a tener dos carreras Juan tiene los detalles Bueno, el día domingo El día domingo En el Hipódromo de Monterrico Se llevó a cabo El clásico Ciudad de Lima Carrera sobre los dos kilómetros La victoria para Gluck Ganó de punta a punta Vamos a revisar Lo que fue esta competencia El día domingo Se llevó a cabo La carrera sobre los dos kilómetros En el Hipódromo de Monterrico Clásico Ciudad de Lima Se da la partida De la novena Del programa Clásico Ciudad de Lima Grupo dos Inmediatamente Gluck por dentro Busca la punta Segundo Se ubica Valentino Tercero Ojo del Milagro Pasan por primera vez Frente a la meta Con Gluck Adelante Un cuerpo Segundo Va quedando Ojo del Milagro Tercero Valentino Cuarto Fidel Luego Don Humber A continuación Balán Balán De colero Esidio Los primeros 400 metros En 24 segundos 40 centésimas En la punta Gluck Medio cuerpo De ventaja Segundo Ojo del Milagro En la baranda Tercero Fidel Cuarto Pasando Por el lado De afuera Valentino A cuerpo Y medio Don Humber A medio cuerpo Balán Balán Van llegando así A los últimos 1300 con Gluck En la punta Ha sacado Dos cuerpos De ventaja En el segundo lugar Ojo del Milagro Los primeros 800 En 51 segundos 75 centésimas Es Gluck El que marcha En la punta Mantiene Cuerpo Y medio De ventaja Segundo Ojo del Milagro En la baranda Tercero Fidel Cuarto Valentino A continuación Balán Balán De la mano Con Don Humber A cuatro cuerpos Esidio Llegan así A los últimos 800 En la punta Gluck Mantiene un cuerpo Sobre ojo del Milagro Tercero en la baranda Fidel Cuarto Balán Balán Quinto Valentino Luego Don Humber A continuación Balán 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 Gluck Adelante Gluck Un cuerpo Y medio El clásico Ciudad de Lima Para Gluck Dos cuerpos Si llegaron Segundo Balán Balán Tercero Ojo del Milagro Luego remata Don Humber Fidel Valentino De colero Encibio Gana el clásico Ciudad de Lima Grupo dos De punta a punta El número uno Gluck Con la monta Del jinete Kevin Jurado Gluck Que había corrido Los eventos De triple corona Logró la victoria En el famoso clásico Ciudad de Lima Al mando de Kevin Jurado Como lo dijo el narrador Marcando el tiempo De dos minutos Ocho segundos Cincuenta y tres centésimos Un buen caballo Un buen caballo Gluck Hijo de Coco Mambo Hijo de Coco Mambo Bueno Hijo de Coco Mambo Hermano de Coco Toscano Gran victoria Para Gluck Sobre los mil metros En el clásico Ciudad de Lima Balán Balán Llegó segundo Juan Así es Llegó a dos cuerpos Y tercera ubicación Para Ojo del Milagro A seis largos Este caballo Gluck Nacido en el Aras San Pablo Sedas del Estute Santa Rosa Y fue presentado Por su propietario Marc Fabricio Gluck Presentado por el señor José Soyer Así es Gran victoria de Gluck Vamos a pasar A ver ahora El clásico Aristeo Aristeo sobre la recta En Monterrico Con el triunfo De Super Rafito Un hijo de Super Rafito Un hijo de Super Saver Iba a decir otra cosa ¿No? Bien Vamos al segundo clásico Allá en Monterrico Se da la partida De la Aristeo Inmediatamente Por tercera línea La Sublime Busca la punta En el segundo lugar Se ubica Iluminato Tercero por fuera Super Rafito A su costado Saren A continuación Guardo Hard Así recorren Los primeros 300 metros Con la Sublime Adelante un cuerpo En el segundo lugar Iluminato A medio cuerpo Por fuera Super Rafito Luego mejorando Abierto Saren De colero Guardo Hard Van llegando A la altura De los últimos 500 metros Con la Sublime En punta Dos cuerpos En el segundo lugar Super Rafito Tercero Saren Cuarto Iluminato Luego Guardo Hard En los últimos 300 metros La Sublime Marcha en punta La Sublime Lleva un cuerpo Segundo Super Rafito Tercero Saren En los últimos 120 metros La Sublime En la punta Sigue bajando Por fuera Super Rafito En los últimos 50 metros La Sublime Por dentro Super Rafito Por fuera Super Rafito Alcanza Lo mini Llegaro Super Rafito La Sublime Luego Iluminato A continuación Saren De Colero Guardo Hard Gana la séptima Del programa El clásico Aristeo El número 4 Super Rafito Con la monta Del jinete Mariano Arenas Por parte De padre Emparentado Con la gran Campeona No solamente Del Caribe Sino en los Estados Unidos Letrusca El ejemplar Super Rafito Nacido en el Aras Firmamento De Argentina Colores El estudio Jet Set Ganó De atropellada Y un vibrante Final Derrotando Por un cuerpo A la Sublime Y a cuerpo Y medio Iluminato A dos cuerpos Llegó cuarto Saren Un gran caballo Y también Estos velocistas El ganador Marcó el tiempo De 57 segundos 64 centésimas Parciales Violentos 22 3 Marcaron Para los Primeros 400 metros Bien Estamos llegando Al final De Hípica Nacional Vamos Nuevamente A revisar Nuestros Auspiciantes En los que Hacen posible Este programa Por la 102.1 WQ Radio Con el auspicio De Stup 3 Patines 45 años Aportando el crecimiento De la Hípica Nacional Stup AAA Ecuador Pasión por la Hípica Y ecoproducciones Digital 22 años Marcando la diferencia Y en nuestras redes sociales Juan Anderson Bueno que nos sigan En Facebook En Instagram Como Hípica Nacional También en nuestro Canal de Youtube Y estamos llegando Así a la parte final El programa de hoy Hípica Nacional Aquí desde los estudios De WQ Radio Dándoles la cordial Invitación Para que nos sigan Este próximo miércoles Se nos viene Otro programa De lujo El próximo miércoles 20 horas Un muy buenas noches Para todos ustedes Gracias por habernos Acompañado Mario Fabricio Así es Buenas noches Que la pasen muy bien Disfruten Disfruten Este inicio De semana Y los esperamos Como ya indicó Juan Anderson Para el miércoles A partir de las 20 horas Gracias a todos Por seguir Hípica Nacional Por la 102.1 WQ Radio Agradeciendo A nuestro Director Ejecutivo El señor Alfonso Álava En la producción Y con una muy buena entrevista El señor Pedro Matobelle Y hoy extrañamos A Steven Pinto Con esas buenas tomas Allá en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo Nos vemos Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!